Representantes de Code Paz que organizan el Festival de Papalotes en Barrio Sinaí en Pérez Celedón se encuentran en la India, participando del Festival de Cometas Internacional, que tiene un gran significado para esta cultura. Ellos se encuentran participando de las diferentes actividades y donde están volando un gran cometa, que tiene hasta la bandera de Costa Rica, con el fin de destacar la representación de nuestro país. El Festival Internacional dura ocho días, durante los cuales se observan cometas, y es una forma de hacer un llamado a los dioses para las lluvias, para tener buenas cosechas. Durante el espectáculo se aprende sobre cometas y se llevan a cabo algunos concursos. Estamos participando una vez más en uno de los eventos más importantes a nivel mundial de cometas. Y con la dicha y el agrado de volver a participar, esta vez todo el equipo de Code Paz está presente. El año pasado, pues, gracias a Dios, algo hicimos bien, porque es el equipo más fuerte este año, es la mayor cantidad de invitados de un país, todos están asombrados. Ha sido una bendición, ha sido una dicha, el viento nos está ayudando. Y la bandera, que es el papalote más grande, la cometa más importante que tenemos, se está luciendo, se está luciendo. Y, bueno, decirles que estamos muy contentos, muy motivados, hoy es otro día más. Aquí se hace el evento durante toda una semana, son ocho días de vuelos en diferentes ciudades. Y es la celebración del Ultrayam, que es el fin del invierno de ellos y el inicio de las lluvias. Aquí las estaciones son diferentes y, como vegetarianos, pues, con este evento están llamando a sus dioses para que haya suficiente lluvia y se dé una buena cosecha en los alimentos. Recordemos que la India, en su mayoría, no todos, en su mayoría son vegetarianos. Así mismo, en CODEPAS esperan que los días 16 y 17 de marzo de este 2024 se lleve a cabo el primer encuentro latinoamericano de Papalotes como parte del festival que se lleva a cabo en Barrio Sinaí, que tendrá la actividad número 26, donde se espera la participación de personas de diferentes países. Recordarles que para el 16 y 17 de marzo tenemos el evento nuestro, que es el único en Costa Rica de esta categoría y que estamos a niveles ya por dicha grandes. Este próximo va a ser el primer encuentro latinoamericano de cometas. Nos van a visitar Chile, Argentina, Colombia, México, Guatemala y dos invitados especiales que son Estados Unidos y Tahití. Queremos aprovechar y hacer la invitación a todos, que no se lo pierdan porque este año va a ser muy diferente a otros años. De hecho, tenemos muchas actividades y contarles que estamos creciendo, que nuestro festival ya se está dando a conocer y ya que hay mucha gente que quiere ir a Costa Rica. Y pues tal vez en un futuro, si los gobiernos nos ayudan, logremos hacer de que el festival de nosotros se dé como algo similar, que no es nada al otro lado del mundo. Este año son dos días cargados de actividades. El sábado 16 de marzo habrá una noche con Papalotes con luces y el domingo 17 de marzo la gran actividad. A estos internacionales, el país se da una imagen, mucha gente quiere conocer Costa Rica, preguntan qué es Costa Rica, los medios de comunicación nos han entrevistado, estamos en las noticias, les ha gustado mucho y hemos experimentado algo curioso, que nuestro país es bendecido en todas partes del mundo, porque se asombran, quieren saber qué es Costa Rica. Trabajimos en algunos detalles de Costa Rica, como unas réplicas de las piedras redondas que tenemos en el sur, las esferas y algunos detallitos que hemos estado dando, porque al ministro se le dio algo. También y así sucesivamente estamos tratando de que la imagen del país quede lo mejor que se pueda en alto. Así que todos invitados a disfrutar del Festival de Papalotes.